Desde el día de ayer, optometristas del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coordinación con Cruz Roja Mexicana Delegación Zacapuaxla, realizan una jornada de salud visual para el diagnóstico de diferentes problemas, como puede ser la miopía, hipermetropía, cataratas, glaucoma, retinopatía diabética, entre otros más. Es un examen muy completo, ahorita si gustan pasamos con la doctora para que vean el tipo de examen que está haciendo y les explico las pruebas que se hacen. Es para detectar cualquier tipo de problema a nivel ocular, miopía, hipermetropía, astigmatismo y algunos problemas patológicos, como la cataratas, glaucoma, la conjuntivitis alérgica, conjuntivitis bacteriana. En este caso lo que se inicia es con este primer paso. Son pruebas preliminares, aquí lo que hacemos es checar la curvatura de la córnea, vamos a saber si el paciente tiene algún problema de astigmatismo, la forma de la córnea es importante. ¿Cómo se llama este aparato? Este es un autorrefractómetro, es una máquina, luego lo ocupamos para la forma de la córnea, hay personas que lo ocupan para sacar las graduaciones. Las máquinas no son 100% fiables porque tienen margen de error, entonces nada más nosotros lo estamos ocupando para personas que necesitan adaptación de lentes de contacto, es importante que les quede específicamente bien a la córnea y por eso se ocupa el aparato. Exactamente. Aquí está el ojito. Coloca su barbilla, su frente, va a mirar hacia adelante y en este circulito estamos viendo que su córnea es asférica. Toma la toma y aquí están las curvaturas de la córnea. ¿Esas medidas están bien? Sí, estas son las que nosotros ocupamos. Aquí sale su graduación, que no es fiable, el paciente es trabajador de nosotros, él tiene una graduación de más 0.25 con 0.75 aquí por 18 grados y él realmente tiene 0.25 de astigmatismo a 0 grados, de hecho mi compañero no utiliza lentes. Sí. La consulta tiene una cuota de recuperación, la cual es a beneficio de Cruz Roja Mexicana. Otro de los exámenes que se realiza es el de agudeza visual, que contempla diferentes aspectos. Entre las enfermedades más comunes que se han encontrado en niños es la conjuntivitis alérgica. Así es, son 50 pesos, la cuota de recuperación es exclusivamente para la Cruz Roja, ella siempre nos apoya, pues vale la pena que nosotros también le apoyemos, no es para la empresa, es para la Cruz Roja. Exactamente. ¿Qué tanta respuesta ha habido el día de ayer y hoy? Ayer tuvimos un poquito menos de gente, ahorita ya está llegando más gente, qué bueno que estén aprovechando esta oportunidad y se estén revisando a nivel preventivo, es importante descartar cualquier tipo de problema, si tienen comezón, ardor, secreción, lagrimeo, pues es por algo, ¿no? Vale la pena que aprovechen, así es, entonces pues somos profesionales de la salud visual y vale la pena que se revisen con profesionales. En este caso, digamos, vienen, hacen el examen, aquí se les diagnostica, también ustedes dan el tratamiento. Sí, si es necesario tratamiento farmacológico, nosotros lo manejamos, se dan las recetas y ellos los compran obviamente en la farmacia. Si necesitan lentes o ayudas ópticas, también lo estamos nosotros manejando, se les da un diagnóstico y ellos pasan al área de ventas con mis compañeros, manejamos cualquier tipo de materiales, antirreflejantes, progresivos, fotocromáticos, lentes monoculares, computadora para protección, a costos muy accesibles, son micas de primera calidad. ¿Cuál es, digamos, la enfermedad más común? Vámoslo así, porque incluso también veíamos hace un momento a niños, ¿qué es por lo que acuden más los niños? Bueno, nunca habíamos venido aquí a Zacapuáxla, ayer y hoy, nada más lo que encontramos en niños, generalmente con juntivitis alérgicas y ahorita casi todos nuestros pacientes tienen problemas de presbicia e hipermetropía. La presbicia es que ya nos cuesta trabajo ver letras muy pequeñitas, a veces cometemos el error de comprar lentes en la calle, esos lentes no están graduados a lo que nosotros necesitamos, sino en un estudio en general, entonces muchas veces exactamente no es igual el ojo derecho al izquierdo, pues mucho menos va a ser igual al de otras personas. La retinopatía diabética y el glaucoma son las principales causas de ceguera, por lo que es importante que aquellas personas que sean hipertensas o diabéticas acudan a consultarse para ser evaluados y prevenir cualquier problema mayor. Así es, a nivel mundial la diabetes, bueno, retinopatía diabética y el glaucoma son las principales causas de ceguera. Es importante que los diabéticos se revisen después de ocho años de ser diabéticos, por lo menos cada seis meses la retina. Hace un momento un paciente, bueno, que incluso le daba algunas recomendaciones, porque tiene problemas en este sentido. Así es, ya tiene algunas manchas en su retina y algunas fugas de sangre, pero aquí el principal diagnóstico, más bien el principal tratamiento, es que se chequen la azúcar y que la controlen. El paciente de hace un momento pues tenía su azúcar en 300, lo normal es 120, entonces está muy elevada, así él continúa haciendo eso. El metabolismo se altera y se empieza a dañar la retina. La retina es la parte sensorial del ojo, si se daña ya no hay quien lleve señales al cerebro y de ahí viene la ceguera. Digamos que esas venintes se inflan por la presión sanguínea. Exactamente, empiezan a haber fuguitas de sangre. Esto es muy común, digamos, el que a veces no se trate, no, por descuido. Así es, porque como ellos no se revisan, no se dan cuenta y nunca, ya cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde, ya cuando de plano no ven buenas imágenes es cuando requieren, bueno, van a acudir a una revisión y ya es muy tarde. Entonces hay que aprovechar estos programas a nivel preventivo. Es decir, que si alguien tiene diabetes y tiene algo de visión borrosa, que cuida cuanto antes con ustedes para que se les dé un diagnóstico. Así es, para revisarlo y ver que todo esté bien. ¿Cuándo van a estar acá? Nos vamos el viernes, les digo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, aquí en la quinta, San José. Para SBC Noticias, José Rosas Cano. Para SBC Noticias, José Rosas Cano.